Y en otra información les contamos que la monja Gloria Narváez, quien padeció cerca de cuatro años de secuestro por parte de yihadistas en África, habló hoy en detalle de las torturas que sufrió. Contó, por ejemplo, que le pegaban, humillaban y ataban con explosivos. Todo comenzó con una misión de la Iglesia Católica que se fue a cumplir en Malí, en África, donde el 58% es Islam. En esta vereda se refugiaba cuando fue secuestrada. Entraron cuatro hombres armados con fusiles y algunas especies de machete en el bolsillo. Sacaron las motos, me pusieron una cadena y me colgaron una especie de bomba en el cuello y me dijo no hables ni digas nada porque ya vas a ver lo que te pasa. Relata que cogieron una canoa por el río Níger y allí comenzó una dura travesía por el desierto del Sahara, donde pasó cuatro años y ocho meses entre arena, sol, malos tratos y mucha sed, sed de libertad. Entonces me gritaron gloria. Entonces yo alza las manos, alcé las manos y me apuntaron con la metralleta. Entonces me empezaron a pegar y dijeron te diriges al campamento. Entonces me gritaban por aquí, por allá, por aquí, por allá. Hasta que yo llegué al campamento, entonces me dijo de aquí no te sales. Ya no me daban comida, me rodeaban día y noche, se acercaban a mí, se burlaban, se reían, ¿no? Y hablaban, decían, ah, tú eres un perro de iglesia, el islam, ve, salá. La hermana Gloria no dormía, siempre vigilaba las acciones de sus captores en busca de oportunidades para fugarse. Vi un hombre en una moto, como que subía y yo corrí hacia, a ver si yo lograba hablar con este hombre, pero llegó en ese momento una camioneta, entonces el hombre me dio un codazo a este lado de la clavícula y al otro lado, y me dijo, eres un perro de iglesia, te subes. Los días y los meses transcurrían y escribir se volvió en su refugio. Le gustaba, a través del carbón, hacerle cartas a Dios. Y yo le decía, gracias Dios mío, estoy viva, un día más que tú me das para alabar y bendecir tu santo nombre. Me ayudas, me das la oportunidad de vivir. Seguro quieres que yo sea más humilde, más paciente, tal vez más entregada a la misión, a mi compromiso religioso. Yo te agradezco, te pido por los que me tienen secuestrada, ayúdales a que también ellos vivan su compromiso de su religión. Además de orar por sus captores, les pidió la libertad y allí fue donde ocurrió el milagro. Le dije, jefe, ayúdeme, libéreme. Regresó como en la noche y me dijo, te subes a esta camioneta y nos vamos. Y cuando salimos ya vi que llegamos a un campamento donde había militares. Hijo, hemos logrado tu libertad, Malí, y desde con todo hemos logrado que te liberen. Dice que su misión continuará, sin saber que ya la cumplió aquí en la tierra, al ser testimonio de la fe en el mundo.